Silvia, estás en tu negocio Sí, aquí estamos Le he venido a pedir trabajo a ella Porque en la Plaza de Libertad ya no hay nada Ya no hay nada ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a vender? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofrezco? Miren, les ofrezco cerveza bien heladita Gaseosa Miren, pero las cervezas ya tienen que ir incluidas Con la propina, el precio y la gaseosa igual El jugo igual ¿Tres dólares voy a valer la pizza, Nervo? ¡Tres dólares, tres dólares! ¡Ey, bocina rota Te voy a decir ahora Le tenemos jugo Petit Le tenemos jugo del Valle Jugo California Le tenemos jugo natural Le tenemos carne Le tenemos pechuga a la plancha Hamburguesas, tortas De todo vienen ahí De todo un poquito Agua en bolsa y agua en botella ¿Cómo se llama el comedor aquí? ¿Aquí? ¿Cómo? El vagón se llama Ah, bueno, aquí ¿Entonces? Aquí te llama el vagón Pero como se le ha caído el rótulo Le vamos a poner otro El cajón Le vamos a poner el descajonado El descajonado, ¿verdad? ¿No me está bueno? Entonces, nuevo emprendimiento Después de salir de la Plaza de la Libertad Miren, le tenemos Golden y Pinder De otro tipo de albeda No pidan que no la tenemos ¿No la tenemos? No Comenzamos en el negocio Y si usted quiere ver Que nosotros crezcamos en el negocio Ayúdenlo Y si va a criticar Critique, pero con una ayuda Eso No critique de otra forma No, de veras Si pueden venir a Sonsonato Pueden buscar aquí Al comedor No, eso sí Los invito Miren, nosotros veníamos Y pues Todos decíamos Todo está cerrado Y yo no lo sé Pero yo lo vi a ella Que me ofreció carne A la plancha Y pechuga a la plancha Y yo le fui a decir A diviértese Porque estaban accesibles los precios El plato de carne Y el plato de pechuga a la plancha Le cuesta $2.50 Señores Arroz, ensalada Y tres tortillas Por ser nosotros O podría haber precio especial No sabes Si, por ser nosotros Hay un precio especial Tres dólares el plato Por ser nosotros No, esta sirve siempre Rejuzga en los lugares Así, te acordás Cuando fuimos a Santiago de María Gran vuelta loca Y hay música Ni modo Vamos a quitarle la vuelta Hay que quitarle todo Tres dólares Tres dólares Es que está así ¿Cuánto te he tomado ya? Ni una Porque ni una Me has querido invitar vos No, es que no es tu cumpleaños Pero después no me invitaste a ni una ¿Cómo no? No, una michelada No te acordás ¿Cómo te pusiste bien bola? Una michelada Una tarde Una tarde ¿Quién vomito ayer? Ey, de veras ¿Por qué vos ¿Quién vomito ayer? La catracha ¿Vale? ¿Dónde las dos de allá Y las dos de allá ¿Dónde se las ha tomado? No, las caras Con el esposo Uy, po? Uy, po Jajaja Ey, te permiso Vamos a pasar ahí Vaso, vaso Mi modo de la puta Le hice propaganda ¿Por qué no me ponen en vaso? Por el chico ¿Por el qué? La tenemos que servir en bar En bar ¿El qué use? La cerveza ¿Por este lugar turístico? Sí Ajá Pero mira, para servir en vaso Tienes que comprar vaso de aluminio Para que no se las vean Porque en el vaso de vidrio Se cae de hacer cerveza ¿Por qué no se las vean en la munda? Jajaja Pues sí, es que hay que agarrarlo El que sabe se divierte Pues sí, si no vas a plástico Y no vas a pagar aluminio Quedo más barato Cinco por el dólar Los andan en el mercado Allá, le hacía tres por el dólar Ah, hombre, hasta cinco le dan por un dólar Ah, bueno Deme un número Porque otra vez que venga Le voy a traer Yo no le voy a dar a cinco No, que a cuatro Jajaja Silvia, Silvia Necesitamos el grito A tres por el dólar Ah ¿Tres dólares? No Es tres dólares Ah, va Oye Usted me está bajando la venta No, hombre No sea así Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es tres dólares Tres dólares Es que Ella no necesita megáfondo Para ir a vender Ay, te sigo la de la carne A dos cincuenta Grita también Ah Tres dólares El plato de carne Y de pollo Tres dólares Le tenemos cachada, corazón Pase adelante ¿Qué va a querer? Ahí viene el jangar Sacarte Corra, que viene el jangar Esta sí Está traumada Está traumada Está allá Miren, mi gente Aquí yo creo Que los del carne No friegan tan Tanto en el donate Como allá en San Salvador ¿Crees? Yo digo que no Miren, si ya estuvieron así Como que ahorita En San Salvador Ah, pues no La cagué, maño En todos lugares Estamos igual De jolidos Aquí no joden mucho Aquí no joden mucho Joden poquito Aquí al tren Te van a subir Aquí Si allá joden el 75% Aquí joden el 50% Bueno, entonces vos esperando ¿Qué estás esperando? Esperando servirle la comida Corazón No, pero es que el tren Ahí pasa Ah, ya no vamos a subir a la bala A la bala, es cierto Pero ya no hay llamada bala ¿Cómo llamas? Balo De balada Javi, te manda salud En San California Javi, saludito, saludito Carazón, bello ¿Cómo estamos? Tres dólares, tres dólares ¿Qué es esto? Se le fue la voz Se le quedó la voz Se le quedó la voz Ah, como se me quedó la voz Le voy a dar repite Tres dólares, tres dólares Se le quedó bien Por acá también nos podemos ir Vaya Ya vino a traer esta Bien sola Pues sí, aquí hay que aprovechar el viaje El colágeno El colágeno Yo para qué me voy a costar Con un vegetario de estos Alagra Ay, Dios mío Me mandó a decir Vos pensás que vamos Y no creen Ey, Josélito Ah Ey, Josélito Josélito ya va con la otra mujer Sí, en el baño Josélito Sí, allá está en el baño Creo yo chaqueteando Ya tiene una hora Ya tiene una hora Estar en el baño Josélito, no pregués Si es que no te diga Pues Yo te dije Es lo que ya está tomando Al llegar a condonarte A cagar Va a llegarte Yo te lo dije ¿Qué está así? No entiendes Si yo le dije a él Voy a comprar La mierda Le dije yo así Para ir a cagar Allá Lo que pasa Que le gustan Los baños de aquí Yo creo que es uno bonito aquí Que los cocinan en esta casa Ah, por eso Está así Voy a decir Venga a que cocinen Porque no Nunca va a salir Mira Llama a pegar De albir Ahí está Ahí está Bueno, aquí estamos todos reunidos También aquí estamos Ey, saludos Ahí está la youtubera Beatriz, verdad Y aquí está María Castro También Aquí hemos venido Estamos en su sonata Ahí está el don Una vuelta Don Jorge Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lisset Uy, voz Uy, voz Sin música No, es que es Compración al suscriptor Ah, vaya Que es lo que te gusta Que es lo que Ah, pues no No es una complación Vaya, vamos Aquí está también El otro TikToker o Jotubero 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 A Don Rigoberto ¿Cómo sale su canal? También También Cero ¿Qué habla? Eso, ahí está El Cachirulo Jotelito Ahí anda Ya viene Ya viene Ahí está Cuidando el portón Jotelito Para que no entre nadie No, hombre Si venía Que se bajaba No, pero Jotelito Ahí está Ya le subió Ya le subió Ya le subió Bueno, aquí están Los piratas También Saludos 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 Ahí está Ahí está Mi mamá Saludos Unmásor De Docky Así que Saludos Ahí Aquí está La cuñada Esta Miguel Ahí está La cuñada Futura Futura Youtuber Dicen Así que Pendiente Ojalá no me apoyen Eso Está bueno Caprichosa Aquí está La minicoco Con su esposo Lo peor raro Que tienen Hambre Sueño y hambre Lo que tú Tienes Senteciada 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 Sente y hambre Nini Sente y hambre Lo que tú Tienes Una tarjeta Bueno Y entonces Esta cartera ¿Qué es aquí? Bote La gente Tiene Nada Eso Bueno Aquí estamos ¿Verdad? Vamos a salir Para que No se ve No se ve Gracias Si quieres ser Youtuber Ahí va Ahí está El beso Pues Y aquí No me puedo poner Yo No Pero entonces Estábamos diciendo Que no hemos visto Cuando le pide El matrimonio A la crisis ¿Qué onda es ahí? Ah no ¿Verdad que no hemos visto? ¿Verdad que no hemos visto eso? Un ensayo Un ensayo Tome de servilleta De servilleta Póngale la nilla De servilleta Díame el video Gracias Uy po El video ese Y esta cartera De quien es De veras De la Silvia Rifemosla A 3 dólares 3 dólares Silvia 3 dólares Gracias 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 Ahí está Ahí está Ey No me cambio el tema No hemos visto Cuando usted Le pide matrimonio A la crisis ¿Cómo es eso? Que se van a casar Sin haberle pedido matrimonio Es en serio No Verdad Están locos No No lo han Verdad Repricks Repricks Ajá Con servilleta Vamos a ver Qué está haciendo Y qué está haciendo Silvia Inolvidable Va a ser Silvia Saludos Te mandan Desde ¿Dónde dice? Me encanta Me encanta Todo ese video Saludos para Silvia Desde Aguachapán Saludos 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 Hasta Aguachapán Por la música Veníte 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 Ya vengo Saludos 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 ¿Quién mata Saludos? Se llama Rosario Magaña Niña Rosario Magaña Saludos Saludos Hasta Aguachapán Que Dios me la bendiga Un fuerte abrazo Y un besante Con Sanbella Ahí estamos Eso Gracias Ahora sentate Silvia Bueno Entonces Dejamos el video ¿Qué dice usted? Ajá Está en el tiempo No Ya viene el video Lo vamos a hacer ¿Verdad? ¿Sí o no? No Es que Como el que me hicieron A mí En mi primer cuadra Póngale el chicle En mi primer cuadra ¿Cuántas cuadras has tenido? Dos Ay, acaso Sentate Sentate Te queremos Si queremos contar algo Si el vivo está casado ¿Por qué? Y entonces Yo no nací para casar ¿Por qué? Óigame pues Y envuelvaslo ahí en el cedo Pero dígale Gritia Caprichosa Joana Mera Todo Sí, porque va a salir como Ajá Porque después En el día En el día real Van a decir Que no es ella Así como Como De la pitufina No se llama Sí Pero yo ya le he dicho A la gente Cómo me llamo Hay alguien que no quiere entender El churro El churro Vamos a hacer el churro Entonces ahora Venga Y se lo vuelve en el cedo Y le dice lo que le va a decir No 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 Espérense Espérense Este anillo es muy caro Es muy caro Por eso Pero ella no va a guardar Con qué sentimiento Porque es el más caro Espérense Miren Está saliendo de usted Y yo quiero hacerlo Miren Espérense Que esa corcholata La voy a poner encima Espérense Ay la piedra La piedra La piedra La piedra Amárrelo Amárrelo Y póngame la piedra Amárrelo Pagando Pagando Va Va No te digo pues Yo te dije todavía Queremos perecer Espérense No por eso Porque tengo miedo Se van a morder Tranquilos Sí Cabal especial Por eso Especial Vamos a hacer algo bien bonito Yo lo voy a ver Miren la cara Que está haciendo Como que ratones Me van a ver los mocos No está muy lejos Ve Como que las quieras La hamburguesa La hamburguesa Una torta Bueno nos vamos Más adelante Le vamos a pedir matrimonio Así que Pag Sacks Que audio Que audio 沒 Que audio Que audio